La pobre Adela La pobre Adela La pobre Adela La pobre Adela Quedó marcada De María Antonia Quedó marcada De María Antonia Estas son cosas que me dan pena Estas son cosas que me dan pena Ay, que María Antonia Marcaradela Que María Antonia Marcaradela Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Marcaradela 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 Goza lo mínimo y solución La solución Chao Chase Dé abajo ¡Arrari No se sentís Goza lo Oye Toribio Escúchalo ahí tú también Iván La Horta Cato ¿Qué? 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 ¿Cómo dice? ¿Qué? 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 Miguel Ángel Sánchez ¿Qué? 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 ¡Ajá!